Mis patriotas, permítanme hablar sobre el caso de Auden Bragg y su decisión de acusar al presidente Trump. Mi reacción inicial es de sorpresa y preocupación. Parece que hay presiones políticas e ideológicas que están influyendo en la toma de decisiones del fiscal de Distrito de Manhattan de Nueva York. Desde mi perspectiva, creo que Bragg podría estar cediendo a la presión de la izquierda y de ciertos grupos de poder que buscan acusar al presidente Trump por cualquier medio posible. Me preocupa mis amigos, que esta decisión pueda ser el resultado de un enjuiciamiento selectivo y que no esté basada en pruebas y hechos sólidos, es decir, solo cacería de brujas. En mi opinión patriotas, la cuestión fundamental aquí es que ha cambiado desde que Bragg fue elegido fiscal de Distrito. Sabemos que el Departamento de Justicia no iba a presentar el caso y que el fiscal anterior, el señor Vance, tampoco lo iba a hacer. Entonces, ¿por qué ahora Bragg decide acusar al presidente Trump? ¿No será por lo de Trump tracerante 2024? Amigos, se ha informado que las renuncias de Pomerania y DUN, dos asistentes de Bragg, podrían haber influido en esta decisión. También es posible que la presión de ciertos grupos políticos e ideológicos haya sido un factor determinante. En cualquier caso, creo que es importante investigar más a fondo estos cambios y presiones para entender mejor lo que está sucediendo. Además, me preocupan mis apreciados patriotas, que este caso se sume a la lista de acusaciones y ataques políticos que ha sufrido el presidente Trump durante su mandato. Desde la investigación de Rusia hasta sus declaraciones de impuestos y la redada en su casa, parece que ha habido una campaña constante para acusarlo de cualquier cosa posible. Esta situación es preocupante porque sugiere que nuestro sistema judicial puede estar siendo politizado y usado como un arma política contra aquellos que tienen diferentes puntos de vista o que se atreven a ir en contra de la actual administración. Me agradaría saber tu comentario al respecto. Y dime si estoy equivocado en los comentarios. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes y créanme mis amigos que es un honor estar en su presencia a través de este tu canal de noticias patrióticas. Dios los bendiga siempre.